Música Bueno, lo primero, gracias por venir. Quería preguntaros de qué titulaciones sois. ¿Cuántos están de turismo? Porque me ha dicho que iba a venir gente de turismo. Todos. ¿Hay alguien de informática? Periodismo. Un periodista y... Y graduados, licenciados en turismo, ¿no? ¿En qué año estáis? Vale. Bueno. Yo no sé exactamente cómo os han contado la charla, pero ciertamente la gente primero puede que esto os quede un poco lejos, pero no está mal que quizá empecéis a rumiar un poco de qué va esta historia, porque vuestra titulación son cuatro años, tres, cuatro años. Bueno, os queda un poco lejos, pero quizás sí que podéis empezar a sacar algunas cosas de las que os voy a contar. Cuando Félix nos contactó, la idea era dar una charla en la que os contáramos, también desde nuestra experiencia, qué posibilidades existen de emprender hoy en día en Internet. Antes que nada, os voy a enseñar un chiste que me acaban de enviar, pero que me parece que ilustra muy bien... Que ilustra muy bien por qué emprender en Internet. No sé si se lee bien. Dice, buenas, ¿tiene un empleo para mí? Dice, claro, tenemos uno de directivo con 24 millones al año, dos horas de jornada, y Claudia Schiffer, de adjunta. Dice, oiga, me está vacilando. Dice, bueno, es que ha empezado usted, ¿no? Estamos en un mercado complicado, complicado, como sabéis, laboralmente, y yo creo que estamos entrando en una época en la que mucha gente se va a tener que plantear en montar su propio negocio, no solo por vocación, sino en algunos casos por necesidad. Entonces, yo lo que... Una de las razones de venir aquí a dar esta charla es, pues, que... Que veáis un poco qué posibilidades hay y cuáles son las ventajas de emprender frente a trabajar para terceros. Os voy a contar un poco también de mi historia y de cómo he llegado o por qué estoy aquí. Yo terminé de estudiar, yo hice ciencias de administración de empresas, terminé en el 97, y entré a trabajar en una empresa de consultoría que se llama Boston Consulting Group, una empresa americana, que si habéis visto algo de administración de empresas, era muy famosa porque tenía una matriz que se llamaba la matriz de las vacas lecheras y de los productos estrella. Seguro, si le preguntáis a alguien de publicidad o a alguien de empresariales, ha oído hablar del tema. Estuve allí dos años, luego estuve trabajando en una empresa de internet que se llamaba EresMás, que probablemente ninguno conocéis porque erais bastante pequeños hace diez años, pero es de las pioneras en internet junto a Terra. Luego EresMás fue adquirida por Guanadu y el grupo France Telecom, que hoy es Orange. Estuve allí tres años y luego me fui a hacer un MBA internacional durante un año y a la vuelta decidí montar mi propia empresa. Montamos primero una cadena de gimnasios femeninos que se llama 30 Minutos, tenemos 30 gimnasios en toda España. Luego montamos una cadena de asesorías para pequeñas y medianas empresas en el área fiscal, laboral y contable. Y luego montamos Comunicare hace ahora dos años. Comunicare es una red de consultores de marketing online para pequeñas y medianas empresas. Nos dedicamos a ayudar a las empresas a desarrollar su estrategia en internet. Desde portales corporativos, tiendas online, pasando por aplicaciones web para estas empresas. Pero bueno, no voy a hablar de Comunicare, sino que me voy a centrar en las cosas que yo creo que os pueden interesar a vosotros respecto a cómo desarrollar o por qué desarrollar vuestro proyecto en internet. Bueno, pues bienvenidos a los recién llegados. Los que acabáis de llegar, ¿sois todos de la misma titulación? ¿Sois de publicidad empresariales? Pues nada, bienvenidos. Estaba contando que mi idea es daros unas pinceladas sobre qué posibilidades existen hoy en día para emprender en internet. Pero antes que nada, quiero comentaros por qué creo yo que es interesante tener tu propio negocio. Lo primero, porque evidentemente cuando eres dueño de tu propio negocio no tienes ni jefe ni horarios. Esto tiene algunas desventajas. A veces tener un buen jefe es muy bueno porque se aprende y porque son buenos mentores. Pero no sé si tenéis alguna experiencia de trabajo, pero la gran mayoría de los casos tener un jefe es un dolor. Y tener el lujo de no tener jefe, pues está muy bien. Lo mismo el tema de los horarios. Es verdad que cuando eres emprendedor no tienes horarios para bien y para mal. Pero en el fondo la flexibilidad que te da y la posibilidad de ser dueño de tu vida, de tu horario y de lo que haces con tu tiempo, no tiene igual. Ciertamente cuando trabajas para una empresa tienes que ajustarte a los horarios, a las reglas y a las normas de esa empresa. El trabajo de comercial es una cosa que está entre medias, entre ser tu propio jefe y tener tu propia empresa. También es verdad que mucha de la retribución de un comercial es variable. O sea que en el fondo es una especie de tener tu propio negocio. El potencial de ganancia cuando tienes una empresa lógicamente es mucho mayor que cuando trabajas para terceros. Tenemos una lacra en este país que es el tema del mileurismo. Las expectativas de muchos de vosotros cuando salgáis de aquí probablemente será ganar mil euros y eso los que tengáis suerte. Cuando montas un negocio lógicamente asumes mayor riesgo pero el potencial de ganancia no tiene nada que ver. En muchos casos puede ser limitado. Y luego la última cosa por la que yo creo que es interesante ser tu propio jefe o tener tu propio negocio es una cosa con la que seguramente muchos vais a saltar y me vais a decir que no es así. Pero yo creo que hoy en día con los tiempos que corren es mucho más seguro montar tu propia empresa que trabajar para un tercero. ¿Y por qué digo esto? Yo creo que el aprendizaje y las habilidades que se desarrollan cuando uno monta su propia empresa son cosas que uno incorpora para siempre y que dan una autonomía y una capacidad de desenvolverse en el mundo que no da a trabajar para un tercero. Y hoy en día trabajar para una empresa no es garantía de nada. Tú entras a una empresa y a los seis meses te despiden si es que no te has ido tú antes. Entonces, antiguamente uno entraba en telefónica y se pasaba 30 años trabajando en telefónica. Que además las madres no lo llaman telefónica sino la telefónica. Tú entrabas a trabajar en la telefónica o entrabas a trabajar en correos y te pasabas 40 años trabajando allí. Hoy en día las carreras profesionales no tienen nada que ver con eso. La gente cambia de trabajo de media cada año, año y medio, los currículums de la gente. Una persona lleva seis años trabajando y ha trabajado ya en cinco, seis, siete empresas. Pero eso no es garantía de nada. Yo creo que cuando uno monta su propia empresa el nivel de autonomía y de capacidad de gestión y de aprendizaje que se obtiene no tiene nada que ver con trabajar por cuenta ajena. Pero puestos a montar una empresa, ¿por qué yo creo que es una buena idea montar una empresa hoy en día en Internet? Lo primero, porque es un mercado creciente. ¿Sabéis todos? El título de la charla era oportunidades de emprender en la web 2.0. Cuando hablo de la web 2.0, ¿todos os suena de que hablo o no? No. Os voy a poner un vídeo. Os voy a poner un vídeo que aunque está en inglés, como supongo que sois ya todos casi bilingües, os lo voy a poner. No tiene sonido, o sea, tiene sonido el vídeo, pero no me han enchufado el sonido. No sé si... Bueno, no pongo el sonido porque está prácticamente todo en texto y se ve bastante bien. Para aquellos que todavía tengan el inglés ahí un poquito, voy a ir haciendo un poco de traducción simultánea. Esto dice, ¿son los medios sociales un timo o es la mayor revolución desde la revolución industrial? Bienvenido a la revolución, en varios idiomas. En el 2010, la generación Y serán más que los baby boomers y el 96% estarán en redes sociales. Las redes sociales han superado al porno como principal actividad en Internet. Los años en los que se ha tardado en llegar a 50 millones de usuarios. La radio cuatro años, la televisión trece, Internet cuatro, el iPod tres. Facebook tuvo 100 millones de usuarios en menos de nueve meses. Hoy tiene 400. Las aplicaciones del iPod y del iPhone en nueve meses alcanzaron 100 millones. Si Facebook fuera una nación, sería la cuarta nación del mundo. Pero no es la mayor red social del mundo. La Q-Zone en China es casi el doble. El Departamento de Educación Americana dijo que había más gente estudiando online que en universidades tradicionales. El 80% de las compañías usan LinkedIn, que es una red profesional, como la primera fuente para buscar empleados. Twitter, que seguro que muchos usáis. Aston Kutcher y Ellen DeGeneres tienen varios cientos de miles de seguidores en Internet. El 80% del... Espera, esto lo voy a poner para atrás porque es interesante. Aston Kutcher, el actor, seguro que sabéis quién es, ¿no? Tienen más seguidores en Twitter que la población entera de Irlanda, Noruega y Panamá juntos. 80% del uso de Twitter es en dispositivos móviles. La generación Y, de la cual vosotros sois miembros, ya no usan o usan muy poco el email. En algunas universidades americanas ya solo se usan redes sociales, no se usa el email. Esto es un juego de palabras americano. Lo que pasa en Las Vegas permanece en todas las redes sociales, ya no se queda solo en Las Vegas. YouTube es la segunda página más usada del mundo, da más de 100 millones de vídeos. La Wikipedia tiene 13 millones de artículos. Y dice que es más... Estudios dicen que es más acertada que la enciclopedia británica. Hay más de 200 millones de blogs y el 54% de los bloggers publican diariamente. Word of Mouth es el boca a boca. 25 millones de los resultados de búsqueda para las principales marcas son contenido generado por el usuario. ¿Sabes lo que están diciendo de tu marca? ¿Sabes lo que están diciendo de ti? La gente se preocupa más de cómo salen socialmente que con cómo Google posiciona tu página. 78% de los consumidores se fían de las recomendaciones de sus amigos, pero solo el 14% se fía de los anuncios. Solo el 18% de la publicidad tradicional genera impacto de retorno de marca positivo. Hulu, una red de televisión americana, ha crecido a no sé cuántos cientos millones de usuarios. Lo que os quiero enseñar con esto es que se está produciendo aquí una auténtica revolución. Y que mucha gente no se está queriendo dar cuenta, especialmente las empresas tradicionales. Vosotros, esto que os enseño, yo creo que a muchos nos extrañará. Porque muchos estáis viviendo esta revolución. La estáis viviendo como usuarios. A diario estáis conectados a Facebook, a Twenty, os conectáis por vuestros amigos por el Messenger. Trabajáis compartiendo archivos con total naturalidad. Todo esto no os sorprende nada. En el mundo de la empresa, hablar de Facebook todavía hoy es para mucha gente desconcertante. No saben de qué va la historia. Muchísimos gerentes, administradores de empresas todavía no tienen, no incorporan este vocabulario. Y no tienen la capacidad de adaptarse al mundo de las nuevas tecnologías al ritmo que gente como vosotros sí va a tener capacidad. Entonces, ¿por qué creo yo en España en 10 años la gente que utiliza Internet ha pasado de unos 3 millones a prácticamente 30 millones? Se ha multiplicado por 10. Pero es que además, el número de horas que la gente usaba Internet, al final de la década pasada, en el 99, la gente estaba conectada a Internet unas 2 horas a la semana. Hoy en día, la gente se conecta en torno a 2 horas al día de media. Con lo cual, es un mercado que ha crecido 200 veces en 10 años. O sea, el volumen de atención que hay sobre el medio online ha crecido unas 200 veces en 10 años. Ninguno de los otros medios que existen, la televisión, la radio, los periódicos, las revistas, han tenido una evolución como esta. Entonces, yo creo que esto supone una auténtica revolución en cómo hacer negocios y en cómo las empresas que ya existen tienen que hacer negocios. O sea, abre ventanas de oportunidad para nuevos negocios y obliga a las empresas que existen a cambiar su manera de hacer negocios. La segunda cosa por la que yo creo que es interesante es no solo porque sea un mercado muy grande, sino porque las barreras de entrada son relativamente bajas. Las barreras de entrada quiere decir cómo de difícil es montar un negocio. Montar como negocio una fábrica para la que necesitas una nave industrial que te cuesta 10 millones de euros y además tienes que montar una red de distribución y exportación por todo el mundo y tienes que hacer campañas publicitarias para la que la gente te conozca, tiene altas barreras de entrada. Eso es muy difícil de hacer. Uno recién salido de la carrera quizá no se plantea montar un negocio para el cual necesitaba 50 o 60 millones de euros de inversión. Montar un negocio en Internet, el nivel de inversión que uno necesita es infinitamente más bajo y probablemente está al alcance de casi cualquiera de nuestros bolsillos. Lo que se necesita en Internet es dedicar tiempo y utilizar un poco la inteligencia para realmente ofrecer un producto que la gente necesite y saber cómo llegar a esa gente en Internet. La tercera cosa por la que yo creo que es interesante es porque es un medio que está permanentemente activo. Es un medio que está abierto 24x7 y que nos abre la puerta a mercados que localmente sería muy complicado. Si yo abro una tienda de flores en la mejor calle de Valladolid, pues vendrá la gente de Valladolid. Pero si monto un portal de venta de flores online, mañana puedo estar vendiendo flores en Cataluña, en el País Vasco, en Canarias, en Madrid y en Andalucía. Y no solo eso, sino que no estoy restringido por los horarios comerciales. Si alguien llega a su casa a las 10 de la noche y quiere enviarle flores a su novia, puede comprar en mi tienda. No tiene que restringirse por los horarios comerciales. Y cuando digo esto, conecto con lo siguiente, que es el tema del potencial internacional. Hay productos para los cuales exportar es más difícil. Productos físicos y muy grandes, pues quizá exportar es difícil. Pero hay productos, especialmente ahora veremos ahora todos los productos relacionados con la información, son enormemente exportables, sin coste de transporte ni de distribución. Y esto automáticamente amplía vuestro mercado objetivo de una manera completamente extraordinaria. En Internet hay una cosa que se llama el efecto long tail, que quiere decir que Internet permite reunir grupos de gente con intereses afines que antes era muy difícil de reunir. En Internet es relativamente sencillo reunir a los enamorados de los coches antiguos de Ojalata. Y montas una comunidad en torno a eso y comercializas productos que son interesantes exclusivamente para ese sector. Antiguamente, llegar a esa gente para una persona que tenía un negocio local era imposible. Montar negocios de nicho era muy complicado. Hoy en día hay negocios de nicho que son enormemente rentables porque Internet permite reunir a mucha gente que está muy dispersa geográficamente. Todo esto os puede ayudar a generar ideas. Los de turismo podéis pensar en gente interesada en viajes de nicho que no necesariamente están en una misma localidad, sino que están en distintos sitios. En viajes de nicho por ubicación o en viajes de nicho por tipología del que viaja. La gente de empresariales, yo creo que esto hay infinitas aplicaciones. Y luego la última cosa por la que a mí me parece muy interesante Internet es porque permite de una manera muchísimo más fácil que otros medios medirlo todo. Yo, uno de los consejos que luego os daré es que si montáis un negocio os obsesionéis por medir las cosas. Porque realmente lo que no se mide no existe. Cuando digo medir, digo cuantificar los resultados que estáis teniendo, cómo funcionan vuestras acciones comerciales, cómo funciona vuestro equipo. Medidlo todo porque aquellas cosas que medéis es aquellas cosas sobre las que tenéis control. Y aquellas cosas sobre las que tenéis control es aquellas cosas que podéis mejorar. Y un proceso de montar una empresa no es un proceso de tener una idea genial. Es un proceso de poner en marcha algo y pasarse un montón de tiempo mejorándolo y mejorándolo sin parar. Entonces, ¿por qué montar tu propio negocio? Por trabajar sin jefe, sin horarios, por ganar más dinero y tener más seguridad. ¿Y por qué en Internet? Pues porque es un mercado enorme, porque es más barato montarlo, porque tienes mucho más público potencial y porque tiene unas características que permite medir todo. ¿Dónde creo yo que están las principales oportunidades en Internet hoy en día? He intentado, intento aquí mostraros las oportunidades que yo creo que están disponibles para todo el mundo. Aquí no hace falta tener grandes ideas ni ser extraordinariamente bueno tecnológicamente, porque el que tiene una gran idea o es extraordinariamente bueno tecnológicamente va a poder desarrollar otros negocios que quizá no están aquí. No, aquí estoy hablando de negocios que cualquiera de los que estáis aquí podéis desarrollar y podéis desarrollar de una manera relativamente sencilla y con una inversión muy baja. Hay dos grandes bloques, el primero el comercio electrónico. El comercio electrónico es la venta de productos o servicios a través de Internet. Y dentro del comercio electrónico hay dos grandes ramas, lo que yo llamo tiendas online, que es fundamentalmente donde se vende productos físicos, productos que tienen un ciclo logístico, que tienes que enviar al cliente, que te pueden devolver. Y lo segundo es lo que yo llamo infoproductos. Los infoproductos son productos que no tienen entidad física. Cuando vendes unas entradas de cine no estás vendiendo un producto físico, estás vendiendo la posibilidad de acceder al cine. Cuando vendes un e-book, si tenéis lectores de e-books, no vendes un producto físico, vendes un contenido que te puedes descargar a tu ordenador. Cuando vendes un juego online no estás vendiendo nada que se tenga que enviar a casa del cliente. Estás vendiendo la capacidad. Esos son infoproductos. El segundo gran bloque es todos los negocios relacionados con la publicidad online. Este año, por primera vez, el año pasado, el 99, en el Reino Unido, por primera vez, la inversión publicitaria en medios online, en medios digitales, superó a la inversión publicitaria en medios tradicionales. Esto, que os puede parecer trivial, es una auténtica revolución. O sea, esto lo que viene a decir es que la televisión está, si no muerta, abocada a entenderse con Internet. Y, de hecho, de tres años para esta parte, habréis visto una evolución bestial en los programas de televisión, en cómo integran toda su plataforma de Internet, cómo anuncian todas sus páginas web, cuando hasta hace tres años, los medios tradicionales no querían saber nada de Internet. Nada. Porque les destrozaba su negocio. Y han visto que o se integran o se los comen. Entonces, la publicidad online abre inmensas posibilidades para crear negocios. Y yo veo dos áreas. La primera es el negocio de directorios y anuncios clasificados. Lo que tradicionalmente eran las páginas amarillas. Las páginas amarillas, que muchos de vosotros ni siquiera habréis visto en papel, eran tochacos así de un papel muy finito, donde la gente ponía los anuncios y los teléfonos de sus empresas. Hoy en día, todo eso está online. Pero además, es que todo eso se está verticalizando muchísimo. Ya no hay... Sí existe páginas amarillas, pero quien se está llevando al gato al agua son los portales especializados por temas. Los directorios de clínicas, los directorios de restaurantes, los directorios de cada una de esas temáticas. Y también empiezan a tener mucha importancia los directorios especializados por zonas geográficas. Los directorios locales, tanto de ciudades como de zonas turísticas, como de distintas cosas. Los portales de clasificados son los portales donde particulares hacen anuncios por palabras. Desde vendo un coche a quiero compartir apartamento, un montón de cosas. Y luego, las redes verticales, digamos, por oposición a las redes horizontales, que son Facebook, Twenty, Twitter, son las redes sociales horizontales, las redes verticales son redes que tienen una especialización temática. Pues redes de gente interesada en la cría de perros, o gente interesada en la equitación, o gente... O una red de mamás. Ayer, de hecho, veía, que se acaba de lanzar en España, una red que se llama Todo Bebés, o Todo Bebés, que es de... pues para padres, que se conectan entre ellos, se ponen los vídeos de su bebé, tienen consejos de... Y está muy especializada en eso, y su modelo de negocio consiste en captar anunciantes interesados en ese perfil de gente específico, ¿no? Luego veremos algunos casos interesantes. Entonces, os voy a contar un poco de cada uno de estas patas, y donde... gente que lo ha hecho bien, pero que podríais ser cualquiera de vosotros. Realmente, los ejemplos que os voy a enseñar, no son gente muy distinta a los que estamos aquí. ¿Vale? El mundo de las tiendas online, hay dos casos que quería traer, que me parecen interesantes. El primero es el de los outlets, los outlets online. Como Bybip y Privalia. ¿Quiénes de los que estáis sabéis lo que es Bybip o Privalia? Las chicas, ¿no? Fundamentalmente. Vale. ¿Alguna habéis comprado alguna vez en Bybip o Privalia? Tenemos dos que sí. Bueno. Bybip y Privalia son dos... Dos redes privadas de venta de productos de marca con descuento. Se dedican fundamentalmente a contactar con grandes marcas del mundo de la moda, desde ropa, calzado, complementos, gafas de sol, un montón de cosas, incluso electrónica de consumo. Como contactan con las marcas y les ofrecen hacer promociones de excedentes de stock, o sea, producto sobrante, entre comillas, que tenga la marca, entre toda su red de usuarios. Entonces ofrecen productos, unas gafas Ray-Ban con un 70% de descuento. Y lo envían a una inmensa base de datos de clientes que además les han dicho yo estoy especialmente interesado o interesada en gafas de sol, en chaquetas de cuero, en calzado, no sé qué. O estoy interesada en todo. Entonces los usuarios reciben la oferta y tienen un plazo para inscribirse. Bueno, pues Bybip y Privalia, que nacieron hace dos años y poco, están ya en el entorno de los 20 millones de euros de facturación. Son los dos negocios más exitosos en la historia de Internet en España en cuanto a levantar capital. Entre los dos deben llevar levantados unos 40 millones de euros de financiación para montar la empresa. Pero no os penséis que quien montó esto eran, han sido dos fueras de serie. Esto lo montaron dos personas que copiaron burdamente el modelo de negocio de Francia. Esto existía en un portal francés que se llamaba Event Privé y unos tíos lo vieron, les pareció muy interesante, lo copiaron y se lo trajaron a España. El segundo caso es el caso de Pixmania. ¿Alguno conocéis Pixmania? ¿Tú también? Tú estás muy puesta por lo que veo. ¿Ninguno de los chicos conocéis Pixmania? Pretendía traer un ejemplo más femenino. Pixmania es una tienda de electrónica de consumo. Venden cámaras de fotos. Inicialmente nacieron como una tienda de cámaras de fotos, luego pasaron a todo el rango de ordenadores, monitores, consolas, todo eso. Y hoy en día venden de todo. Venden muebles, venden artículos de decoración para la casa, venden muchísimas categorías. Empezaron originalmente en Francia y en España y hoy en día están vendiendo en 25 países. Están facturando unos 100 millones de euros de facturación y cotizan en la bolsa de París. Claro, muchos diréis, no, esto no es para mí. Bueno, a lo mejor no es para vosotros. Yo no os estoy diciendo que tengáis que montar Pixmania o ByBip. Lo que os estoy diciendo es que con cierta facilidad se puede montar una tienda online de un producto que tenga demanda y que os dé para vivir más que razonablemente. Si os atrae el mundo de las tiendas online, pensad en sectores no atendidos. Por ejemplo, no sé si conocéis, hay una tienda bastante famosa americana que se llama Zappos, con Z, Zappos.com y vende zapatos. Unos tíos que venden zapatos por internet que uno diría, bueno, ¿a quién se le ocurre vender zapatos por internet? Si los zapatos hay que probárselos. Pues estos señores de Zappos.com venden la friolera de mil millones de dólares al año en zapatos. Mil millones de dólares. Esta gente básicamente te garantiza que si los zapatos no están bien, no te gustan, no estás contento, automáticamente se lo llevan, lo recogen, no hay ningún problema. Pero una vez que te has comprado una talla, ya saben cuál es tu pie, ya saben cuáles son los modelos que te encajan, ya saben cuáles son tus gustos. Y entonces, su éxito fundamentalmente está en un servicio de atención al cliente extraordinario y en tener la mayor oferta de zapatos del mundo. Si extrapolásemos este ejemplo al mercado español en España, que es un mercado unas diez veces inferior al mercado americano en tamaño de consumo, pues debería haber una tienda que vendiera, no mil, pero cien millones de dólares en zapatos. Cien millones de dólares o setenta y cinco millones de euros. Esto no existe. No existe ninguna tienda que venda ni setenta y cinco, ni cincuenta, ni veinticinco, ni tres, ni uno. No hay nadie que venda zapatos de manera exitosa por Internet. Entonces, hay sectores que no están atendidos. Cuando pienso en zapatos, podéis ser infinitamente más creativos. El otro día me encontré con un portal que me pareció una idea muy inteligente que se dedican solo a vender hierba artificial online. ¿Hierba artificial? Dices, tío, se mueren de pobres. Creo que están vendiendo en el entorno de dos millones de euros anuales en hierba artificial. Entonces, bueno, pues pensad que puede haber sectores muy interesados en esto. Luego, sectores mejorables. Sectores mejorables quiero decir que hay sectores donde Internet ofrece cosas que el mundo tradicional no ofrece. donde se permiten unos niveles de personalización, de acceso a la oferta y de elección mucho mayores que el mundo online. Por ejemplo, aquí hay un tema interesantísimo que es el tema de... No sé si he puesto el ejemplo después, pero el mundo de las entradas. Pero bueno, ese ejemplo lo voy a ver después. Pero hay muchos sectores donde la compra online permite acceder a mucha más oferta. Por ejemplo, el mundo de los libros o de los discos. No sé si alguna vez compras en Amazon alguna vez. Pero la gran ventaja de sitios como Amazon es que tienen una oferta infinitamente mayor que la que te puedas encontrar en cualquier librería. Y no solo eso, sino que además te permiten bucear en el libro. Te permiten leer el primer capítulo, ver cómo... La tabla de contenidos y todo eso sin moverte de tu casa. En muchos casos sin moverte el trabajo. Porque no sé si sabéis que en España el 60% del comercio electrónico se hace en horas de oficina desde las oficinas. O sea, la gente cuando en teoría está trabajando está haciendo la compra para su casa. Luego hay sectores donde se puede... Bueno, esto quizá está fusionado con lo anterior. Sectores donde se puede dar mayor valor añadido de personalización. Si tú sabes... Para alguien, cuando tú vas al corte inglés y compras, nadie se acuerda de ti. La siguiente vez que vas al corte inglés nadie te llama por tu nombre y te dice Hola Marta, qué alegría que has vuelto a venir. ¿Qué te pareció la... Yo qué sé... La blusa que te llevaste la última vez. ¿Te ha gustado? ¿De qué tal calidad era? En internet eso se puede hacer. En internet, cuando yo vuelvo a una tienda esa tienda sabe automáticamente todo lo que yo he hecho en mi vida. Qué productos me interesan. Qué historial de compra tengo con ellos. Si he tenido algún problema de atención al cliente. Todo lo saben. Y eso tiene una parte muy positiva que es que permite crear experiencias de compra que el mundo tradicional no permite en ningún caso. El tema de los infoproductos que os decía. Mucho más interesante que vender productos que tienen cuerpo físico es vender productos que no tienen cuerpo físico. Que no necesito nada. No necesito un almacén. No necesito logística. No necesito hacer envíos. Que puedo entregar al cliente en el mismo momento en el que hace el pago. El tema de las entradas, por ejemplo. O los viajes. Pero Entradas.com un proyecto que se lanzó hace ahora 6 años está facturando pues no sé si son 7 o 8 millones de euros solo en comisiones de venta de entradas. ¿Vale? Muchos aquí usaréis probablemente iTunes ¿no? Para bajaros canciones a los iPod a los iPhone Este W o W a ver si hay algún chico que sepa lo que es. Nada. Ninguno sabe lo que es World of Warcraft. Menos mal. ¿Alguna chica también lo sabéis? World of Warcraft para los que no lo sepáis que veo que bastantes lo sabéis es el mayor juego multijugador online que existe en el mundo. Tiene una comunidad de más de 15 millones de jugadores activos en el mundo y se juega online. Básicamente esta gente cobra una una cuota mensual que no sé exactamente cuánto es como de 15 euros al mes. Cobra una cuota mensual por estar activo por jugar pero no hay nada no hay nada más que unos servidores en Alemania una gente que ha desarrollado un software que es auténticamente espectacular pero nadie me envía nada yo les pago todos los meses 15 euros solo por el derecho a acceder. ¿Vale? Estos son infoproductos en internet se están creando todos los días nuevas oportunidades para desarrollar modelos de negocio de este tipo. Los e-books la gente que se está dedicando sola y exclusivamente a cogerse libros tradicionales escanearlos y venderlos en internet o por supuesto pagando los derechos negociando con las editoriales no os vayáis a meter a empezar a a escanear libros y ponerlos eh todo el tema de juegos software eh e-learning en España eh muchos de vosotros ya habréis hecho algún curso online eh probablemente vuestra vuestras propias titulaciones mucho de los contenidos ya lo recibáis a través de internet pero hay muchísima gente que que ya solo se plantea eh estudiar en modelos online todo lo que es advergaming y advermedia eh advergaming son los modelos de los la gente que desarrolla juegos juegos en flash juegos a través de internet pero cuyo modelo de negocio no es vender el juego ni es vender eh una suscripción el modelo de negocio es que los anunciantes me financien ese juego son juegos que me financian anunciantes o bien porque les saco dentro del juego eh el otro día oía que en el hay un juego de carreras muy famosa que se llama Gran Turismo que ya debe ir por la edición 6 o por ahí el Gran Turismo 6 el 60% de los ingresos de ese juego eh son los anunciantes de las marcas de coches neumáticos y tal que se anuncian en las pancartas que yo veo cuando estoy jugando o sea yo estoy jugando y voy por un circuito de carreras y veo pancartas de publicidad como las vería si estuviera conduciendo físicamente pues la gente que sale en esas pancartas eh paga muchos millones por salir ahí esto es a gran escala a muchísima menor escala hay gente que desarrolla pequeños juegos que financian distintas marcas y anunciantes y lo mismo con contenidos de tipo de vídeo eh publicidad hay gente que se dedica a hacer pequeños montajes de vídeo pequeñas películas que se financian gracias a otros anunciantes también aquí están los modelos freemium los modelos freemium que se están poniendo muy de moda últimamente son modelos en los que yo ofrezco algo de manera gratuita a la gran masa de usuarios pero luego ofrezco una versión de más valor cobrando por ejemplo eh imaginaros conocéis todos youtube ¿no? eh youtube hay un un portal eh similar a youtube que se llama viadeo viadeo es lo mismo que youtube pero tiene una versión gratuita y una versión de pago para aquella gente que quiere subir vídeos de mayor calidad de más peso más rápido con eh entonces se ha creado en torno a viadeo una comunidad muy grande de gente relacionada con el mundo de la imagen que sube sus vídeos y no solo los sube sino que los comenta los comparte y es y de ellos de los de los yo creo que tienen como 10 millones de usuarios normales han captado unos 300.000 usuarios de pago ¿no? esto es lo que se llaman los modelos freemium hay infinidad de modelos en este en este si pensáis 5 minutos se os pueden ocurrir muchísimos muchísimos modelos de negocio más aquí bueno seguro que si si os pregunto se os ocurren a vosotros más el entrando en el bloque de la publicidad en el mundo de los directorios y los clasificados muchos no sé si todavía habéis tenido habéis pasado por la experiencia de tener que buscar piso pero si habéis pasado por ella seguramente habéis habéis tocado idealista.com idealista.com es el el principal portal inmobiliario en España en estos momentos se montó al inicio de la década de los 2000 y hoy en día factura veintitantos millones de euros 11870 no sé si lo conocéis es un portal donde la gente hace recomendaciones y valoraciones de restaurantes locales y negocios de todo tipo pero que la principal característica es que todo el contenido que aparece en esa página no es contenido que decida la gente que dirige 11870 sino contenido que ponen los usuarios la gente va a un comercio a un restaurante y saca una foto con el móvil de la carta y lo sube a 11870 de tal manera que cuando yo entro voy a ese restaurante y veo una foto de la carta o una foto de un plato o una foto del restaurante o un vídeo que ha subido un usuario y además toda la gente que está en este portal están relacionados entre ellos es decir yo tengo a mi red de amigos como si la tuviera en Facebook de manera que sé si un amigo mío ha probado un restaurante y le ha gustado o ha hecho una valoración yo lo leo automáticamente están basados en la idea de que cada vez más nos vamos a basar en las recomendaciones que nos hacen nuestros amigos para consumir vamos a fiarnos menos lo que os decía antes nos fiaremos mucho menos de la publicidad estándar nos fiaremos mucho más de las valoraciones y recomendaciones de la gente conocida vosotros que todos los días estáis en 20 en Facebook pensad el potencial que tiene eso cuando tú distribuyes un mensaje a través de Facebook pensad el impacto que eso puede tener seguro que todos conocéis la regla de los 6 niveles que dice que todos estamos a menos de 6 niveles de distancia de cualquier persona en el mundo somos 6.000 millones de personas a 6 niveles de distancia es decir el amigo de un amigo de un amigo de un amigo a 6 niveles de distancia vuestra red de colegas son unos 6.000 millones de personas más o menos para que tengáis no sé si os cabrían bien en Facebook o cuántas veces tendríais que pasar página para verlos a todos pero esto tiene lo que quiere decir es que el volumen de gente al que vosotros llegáis en redes sociales de este tipo es exponencial o sea si solo contáis a vuestra red cercana a vuestros 200 amigos o 5.000 los que seáis muy populares y a los amigos de vuestros amigos probablemente llegáis a varias decenas de miles de personas lo cual es bastante impresionante solo pensad si vosotros tenéis en Facebook 200 amigos y cada uno y cada uno tiene 200 amigos estos son 40.000 personas en el primer y segundo nivel 40.000 personas pensad la implicación que esto tiene para desarrollar modelos de negocio basados en la publicidad otros ejemplos así muy rápidos BodaClick una red de temas de bodas seguramente tampoco ninguno de los que estáis aquí habéis pasado por ese trance básicamente sirve para hacer tu lista de bodas online y que la gente te haga los regalos sin tener que desplazarse a ningún sitio ni comprarlo en ningún sitio y además te asesoran sobre tu traje de novia el restaurante pues BodaClick factura hoy en día en torno a 25 millones de euros coches.com pues el principal directorio de coches de primera y segunda mano en España restaurantes.com aquí se están desarrollando muchos modelos de negocio en base a dominios genéricos aquí pensad todo lo que sean directorios sociales pues lo que os decía redes privadas por ejemplo de clínicas de restaurantes de ahí sigue habiendo muchas muchas áreas en las que desarrollar modelos de negocio aquí un directorio de clínicas ¿cómo se gana dinero? pues diciendo a la clínica que por estar en este directorio te tiene que pagar tanto al mes o diciendo a la clínica que tú le vas a conseguir clientes interesados para su clínica que te paga tanto por cada cliente ¿vale? hay distintos modelos de negocio ¿cuáles son infoportales? pues los portales en los que se mezcla información y publicidad local están desarrollándose mucho pues los portales de yo que sé Valladolid o negocios en Valladolid punto com donde donde se mezclan noticias locales de la zona o de la localidad donde yo estoy con publicidad de anunciantes específica de esa localidad lo que antes eran hace 15 años en España hubo un boom de los periódicos locales empezaron a salir muchos pequeños periódicos que se sustentaban en la publicidad donde la frutería del barrio el gimnasio del barrio la peluquería del barrio se podían anunciar porque no se podían anunciar en los periódicos de tirada nacional se podían anunciar en esos y eso se mezclaba con algunas noticias de carácter local todos esos periódicos están desapareciendo se están migrando al medio online están pasando a ser portales online por último el tema de las redes sociales os decía pues Moterus es una red de amantes de las motos y que se reúnen para hacer viajes para poner fotos de la última Harley Davidson o de la última moto que se han comprado Erasmus que algunos si habréis visto es una red de estudiantes de Erasmus Nuevos Vecinos es una red de gente que se está comprando en su primera casa donde pues que comparten intereses sobre tan tan tontos como como se contrata la luz ¿sabes? o como ¿cuánto tengo que pagar del impuesto de bienes inmuebles? o cosas tan tontas como esa puede generar volúmenes de gente muy interesantes que se asocian en torno a un objetivo común yo aquí lo que os digo es si alguno tenéis una afición muy destacada sois muy buenos en alguna temática conocéis a mucha gente en un sector no despreciéis montar algo de esto donde aquí se puede montar se puede mezclar muy bien las aficiones o los gustos de uno con con el montar un negocio en torno a eso normalmente las redes sociales se giran en torno a aficiones comunes a necesidades profesionales comunes o a realidades geográficas comunes y muchas más o sea seguramente me estoy dejando infinidad de cosas en el tintero pero probablemente todo el mundo de las aplicaciones móviles no sé todos usáis no sé cuántos tenéis el iPhone o el último móvil que ha sacado Google pero se está desarrollando un inmenso mercado pensad que por cada ordenador que hay en un país hay dos móviles ¿vale? o sea que el número de móviles en un país es el doble que el de ordenadores se está desarrollando un mercado bestial en la comercialización de aplicaciones para móviles tan tontas como tengo un iPhone y quiero un programita que cuenta las calorías de las comidas que yo como o quiero un programita donde meto la gasolina que he ido poniendo en el coche y me saca un gráfico de si mi coche está consumiendo más o menos que el mes pasado ¿sabes? cualquier chorrada que se os ocurra es susceptible de poner en el de venderlo para para móviles tengo unos conocidos unos muy buenos amigos que desarrollaron una de las primeras aplicaciones que salió para el iPhone que se llamaba Sketches que era una aplicación para dibujar con el dedo en el iPhone y luego poner colorines y tal esta gente vendió la friolera de dos millones de veces la aplicación a como 5 euros cada una es verdad que también subieron esta aplicación cuando cuando en el App Store de de Apple había como 2.000 aplicaciones hoy hay 100.000 entonces bueno quizá es más difícil hoy en día conseguir atención pero pero lo que os quiero decir es que es un mercado inmenso el tema de los nuevos dispositivos sabéis que hace un mes Apple anunció el 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 iPad ya no es el iPod es el iPad no sé si sabéis lo que es pero básicamente es es una pantallita de este tamaño donde está todo incorporado todo el ordenador es la pantalla entonces yo voy a estar viendo la tele con con mi pantallita navegando o con la música o con lo que sea o en el autobús pero viendo las cosas en formato grande no en formato pequeño de móvil esto yo creo que hable inmensas posibilidades o sea yo ya le he dicho a mi mujer que vamos a ir pensando que hacemos con las estanterías de casa porque yo creo que los libros pues va a haber mucho menos libro físico y mucho más libro digital no me atrevo a decir que van a desaparecer los libros tradicionales porque no creo que sea verdad pero van a entrar con mucha fuerza en nuestra vida los libros digitales y hoy en día vosotros muchísimo del contenido que usáis está en vuestro ordenador no está en libros cuando yo estudiaba yo iba a la universidad con unos tochacos así subrayaba en colorines hoy en día la mitad del trabajo no se hace así se hace directamente en contenido digital todo el tema de la televisión por internet ya habéis visto los anuncios esos de desaparece dentro de 10 días esta emisión va a desaparecer eso quiere decir que toda la televisión que llega a nuestras casas dentro de menos de un mes es digital ya no es televisión analógica esto abre unas posibilidades en cuanto a transmisión de contenidos y modelos de negocio impresionantes en nuevas plataformas como facebook yo no sé si alguno habéis jugado un juego en facebook que se llama farm bill si por lo que veo si habéis jugado farm bill tiene pues no sé si son 60 millones de jugadores en el mundo son unos tíos que se les ocurrió hacer un programita para ver si la gente quería ordeñar vacas en facebook que cuando yo cuando la primera vez que lo vi dije no me lo puedo creer no me puedo creer que haya alguien que se le haya ocurrido esto y que haya tenido las narices de desarrollarlo y no solo lo han desarrollado sino que ha sido probablemente una de las aplicaciones con más éxito de los últimos 20 años y por último el tema esto que pone SAS quiere decir es el acrónimo en inglés de software as a service antiguamente cuando yo quería un programa de ordenador pues lo tenía que coger cogía un CD lo metía aquí lo instalaba en mi ordenador y lo tenía en mi ordenador entonces yo quería hacer la contabilidad de mi empresa iba a mi ordenador y lo metía si no estaba en mi ordenador o me había ido de viaje y quería meter la contabilidad pues lo apuntaba en un papel y cuando llegaba a mi ordenador metía las cosas hoy en día ese tipo de cosas están abocadas a desaparecer el software ya no está ya no lo instalamos en los ordenadores el software está en internet y cuando yo quiero acceder a mis cuentas pues accedo a un banco que está en internet y accedo desde cualquier ordenador desde cualquier terminal cuando quiero hacer la contabilidad de mi empresa lo hago en una plataforma que está en internet cuando quiero ver mi base de datos de clientes igual cuando quiero entonces esto genera inmensas posibilidades de desarrollar aplicaciones mucho más verticalizadas para este tipo de cosas y esto se llama software as a service donde lo que hacemos en vez de cobrar por el CD pues como nos cobra ContaPlus 700 euros por el CD de la aplicación lo que cobro es una mensualidad por acceder a mis servicios a largo plazo es infinitamente más rentable pero además al usuario le es más cómodo porque no tienen problemas de que no se me instala de que me ha entrado un virus que todo eso no existe con el software as a service vale entonces he intentado dar un repaso general también limitado por el tiempo que tenemos a donde se pueden crear o donde pueden existir oportunidades os voy a decir las dos o tres claves que yo creo que son importantes si os embarcáis en una cosa de este estilo la primera es pensando en diseñar tu proyecto yo os diría varias cosas lo primero hay un movimiento por ahí fuera que se llama el open source es un movimiento en el que miles de desarrolladores de todo el mundo contribuyen a programas que se desarrollan sin ánimo de lucro vale que se desarrollan por comunidades de desarrolladores no sé si habéis oído hablar de Linux ¿sabéis lo que es Linux? Linux es un sistema operativo que es gratuito es gratuito y es de código abierto es decir cualquier desarrollador puede acceder al código de Linux y mejorarlo Linux ha crecido exponencialmente en los últimos años hasta tal punto que para los creadores de software tradicionales como Microsoft es una amenaza importante pero la experiencia de Linux no se ha quedado solo en los sistemas operativos hoy en día prácticamente en cualquier cosa que se nos ocurra ha aparecido una versión de código abierto por ejemplo Joomla es una plataforma que permite crear de una manera relativamente sencilla páginas web páginas web en la que luego vosotros gestionáis el contenido os permite crear un negocio en internet de una manera muy sencilla magento es lo mismo pero para tiendas online te permite instalártelo no pagas licencias a nadie lo único que necesitas es un pequeño espacio en un servidor súper fácil de hacer luego lógicamente si queréis que eso tenga un aspecto profesional si queréis que tal pues o vais a tener que curraroslo o contratar a un diseñador pero el coste del software de la plataforma ya no es el problema es lo que os quiero decir pensad si vais a montar un proyecto de este tipo pensad en tecnología de código abierto porque os va a facilitar enormemente la vida luego si montáis un proyecto de estos preocuparos por el diseño el diseño es muy importante hoy en día la diferencia entre dos páginas web son dos cosas uno si funciona o no funciona pero ya se entiende que una página web tiene que funcionar pero hoy en día el diseño y la usabilidad es la clave con la que transmitís credibilidad en vuestro negocio por eso hay negocios que montan informáticos y no funcionan a pesar de que son espectaculares desde el punto de vista técnico y negocios que montan gente de marketing y de empresas con un concepto de negocio muy potente pero que no funcionan porque no funciona la parte técnica es fundamental si os metéis en un proyecto de este tipo ser capaz de casar las dos cosas de casar la parte técnica y la parte de negocio y de diseño y lo último a la hora de diseñar integrad desde el día uno el tema de las analíticas de medir todo lo que pasa en vuestra página cuánta gente la visita cuánta gente convertís en clientes cuánta gente vuelve de dónde vienen de qué país a través de qué páginas luego cómo dar a conocer vuestro negocio fundamentalmente a través de tres vías buscadores tenéis que aparecer en google tanto en la forma no pagada como en la forma pagada la forma SEO es la publicidad no patrocinada en google y SEM es la publicidad que sí se paga a través del correo electrónico desarrollar una base de datos de potenciales clientes o de clientes interesados y comunicaros con ellos de manera periódica por internet y a través de redes sociales no me quiero extender mucho en esto si ahora tenemos tiempo y queréis cualquiera que tenga más interés que quiera hacerme más preguntas sobre esto podríamos estar varios días hablando ¿vale? entonces dos cosas diseñad vuestro proyecto pensando en aprovechar las tecnologías ya existentes y en integrar bien el diseño y la tecnología y dos tener la obsesión de dar a conocer vuestro negocio desde el principio a través de internet con los embuscadores a través del correo electrónico y a las redes sociales y luego algunos otros consejos cuando empecéis lo primero que tenéis que pensar es cuál es vuestro modelo de negocio de dónde sale vuestro dinero de dónde va a salir y cuando penséis en esto no os baséis en vuestras conjeturas sino basaros en primero pensad lógicamente pero luego tenéis que probar el modelo es decir ver si hay gente que de verdad está dispuesta a pagar por eso que vosotros pensáis que la gente va a pagar hay que probarlo la ventaja de internet es que podéis probar sin gastaros grandes cantidades de dinero pero es fundamental que lo probéis porque si no os podéis pasar un tiempo enorme dedicar una cantidad de recursos muy grande a desarrollar algo donde el problema fundamental no es que el desarrollo no lo hayáis hecho bien sino que habéis pensado que alguien iba a pagar por algo por lo que nadie está dispuesto a pagar ¿vale? entonces pensad bien el modelo de negocio y testadlo ¿vale? se puede testar de palabra inicialmente pero si luego lo testáis en real mucho mejor o sea testar de palabra es preguntar a alguien oye ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por no sé qué? y que te diga 27 euros y luego le dices oye pues toma te doy no sé qué y dame 27 euros y entonces te dicen no, no, no 27 euros es mucho entonces solo 15 testad las cosas en palabra y en real si empezáis el negocio con alguien cosa que yo creo que es recomendable yo os diría elegid muy bien a vuestros socios ¿vale? una persona que es muy buen amigo puede ser muy mal socio eso tenedlo en cuenta cualquier relación que no esté muy bien definida desde el principio y cuando digo definida digo definida en todos los términos o sea cuando empezáis un negocio especialmente si lo empezáis dos personas que sois amigos mirad dos cosas primero ¿por qué tiene sentido que estéis los dos en el negocio y no solo uno? es decir si sois complementarios y aportáis cosas que el otro no aporta ¿vale? eso es lo primero y lo segundo desde el principio hacer una lista de qué puede ir mal en el negocio y si va mal ¿qué vamos a hacer? entre nosotros si uno se cansa si uno se enfada con el otro si no estamos de acuerdo en cuál es la estrategia empresarial si hacer una lista muy exhaustiva de todas esas cosas y poneros de acuerdo al principio que todavía sois amigos respecto a qué vais a hacer después porque porque si no eso va os garantizo que va a dar problemas el proceso de montar un negocio es un proceso duro ¿eh? a pesar de todo lo que yo os pueda haber pintado aquí como bonito es un proceso duro y especialmente si está mezclada la amistad puede ser un puede ser un tema doloroso y yo os digo que elijáis bien a vuestros socios y que preveáis de antemano todas las cosas que pueden ir mal porque probablemente irán mal o sea que eso no quiere decir que el negocio fracase pero si quiere decir que en el día a día de un negocio hay cosas que van bien y hay otras que van mal ¿vale? buscaros padrinos y cuando hablo de padrinos no solo estoy pensando en gente que os ponga dinero que también eso puede estar muy bien pero sobre todo gente que os aporte experiencia que os aporte visión que ponga un contraste a las ideas que vosotros tenéis gente que tenga experiencia en el mundo de los negocios si puede ser en ese negocio concreto que vosotros estáis queriendo desarrollar mejor todavía no tengáis vergüenza en ir a hablar con la gente especialmente la gente que ha montado negocios que tal le encanta hablar de su historia o sea si a mí me venís ahora yo me paso aquí el resto de la mañana hablando con vosotros y os cuento lo que queráis igual con otras personas sed en eso descarados echadle morro porque si no le echáis morro no va a salir vuestro negocio o sea yo creo que el éxito cuando una persona monta un negocio en buena parte tiene que ver con el morro que uno le echa a la vida entonces hay que echarle mucho morro no tengáis vergüenza en ese sentido luego el día que decidís montar un negocio ese día os habéis puesto un gorro y en ese gorro pone una etiqueta así de grande que pone soy un vendedor o sea desde el primer día en el que montáis un negocio tenéis que saber que la primera cosa que sois es ante todo y fundamentalmente y por encima de cualquier otra cosa vendedores o sea tenéis que conseguir ventas para vuestra empresa una empresa con una operación buenísima con unos procesos preciosos pero donde nadie vende no hay empresa olvidaros y el el principal interesado en que se venda sois vosotros incluso aunque crezcáis y luego contratéis un director comercial un director de marketing un director de tal el mayor y más interesado en que vuestra empresa venda sois vosotros entonces en este país la venta está estigmatizada desde hace muchos años o sea parece que ser vendedor es algo malo ¿no? ¿tú qué eres? yo soy contable muy bien muy bien yo soy responsable financiero impresionante ¿tú qué eres? yo soy comercial no o sea las empresas sin el área comercial no existirían una empresa sin área financiera sí puede existir una empresa sin área de marketing si me apretáis podría existir pero una empresa sin área de ventas no existe entonces si montáis un negocio esto tenedlo muy claro y sed en esto otra vez vuelvo al tema del descaro sed descarados ¿vale? lo cual no quiere decir que seáis tontos pero luego he puesto permitidme haber puesto esto en inglés think big act small pensar en grande es decir vuestra empresa puede llegar a mucho más de lo que os imagináis al principio sed muy ambiciosos en eso no penséis voy a montar un pequeño negociete no pensad en que vuestra empresa puede ser una cosa grande pero al principio actúad muy en lo pequeño id mucho al detalle o sea al final el éxito o fracaso de una empresa tiene que ver con los detalles entonces por mucho que seáis ambiciosos que yo creo que es muy importante ser ambicioso luego en el día a día tenéis que estar muy enfocados en los pequeños detalles porque son los pequeños detalles los que hacen la diferencia hay una frase que dicen los ingleses que a mí me encanta que es devil is on the details o sea el diablo está en los detalles entonces esto grabaroslo a fuego y por último y retornando un poco a esa obsesión que veis que tengo medidlo medid las cosas para realmente valorar si hay algo que es una idea vuestra que es una conjetura o si tiene datos de realidad ¿vale? y ahora sois vosotros ¿no? los que ya os toca pensar cuál es vuestro proyecto y ahí os dejo que también le dejaré le dejaré a Félix la presentación para que tengáis mi contacto en LinkedIn en Facebook en mi blog mi email lo que necesitéis por si tenéis cualquier duda queréis preguntarme cualquier cosa lo que necesitéis estaré encantado de ayudaros si os decidís a montar algún proyecto los que estáis en primero yo creo que un proyecto online es algo que se puede compaginar con los estudios no sé si algún profesor se me tirará el cuello y los que sois de empresariales ¿de qué curso sois? de tercero pues los que sois de empresariales sí que estáis en un momento dulce para empezar a plantearos algo de este tipo por mi parte nada más yo creo que me he pasado de tiempo con lo cual poco tiempo va a ir para preguntas o para tal si alguno queréis preguntarme algo y no hay tiempo ahora con gusto os respondo ahora vamos a ver Gracias por ver el video.